Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante declaración de Alil Ibrahim Seyjan, finalmente, mi gran amor y yo. Todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. Alil Ibrahim Seyjan, uno de los nombres más conocidos en el mundo de las revistas, finalmente hizo la tan esperada declaración y anunció que había conocido a su gran amor. El famoso actor deleitó a sus fans al afirmar que tuvo un final feliz luego de una larga espera. Seyjan compartió sus sentimientos sobre su gran amor, al que declaró dueño de su corazón, y dijo, por fin mi gran amor y yo estamos llegando a un final feliz. Si bien esta declaración golpeó la agenda de la revista como una bomba, se convirtió en una cuestión de curiosidad quién era el misterioso amor de Alil Ibrahim Seyjan. La identidad del gran amor del famoso actor fue anunciada como Sla Turcolu. Sla Turcolu, como nombre conocido por su carrera como actriz y su belleza, declaró que sentía una gran felicidad por estar con Alil Ibrahim Seyjan. Si bien el amor de la pareja fue ampliamente cubierto en la prensa sensacionalista, las redes sociales también comenzaron a hablar de esta feliz noticia. Mientras sus fans felicitaban a la pareja Alil Ibrahim Seyjan y Sla Turcolu, comenzaron a esperar con impaciencia los momentos románticos y las publicaciones de celebración de la pareja juntos. Por otro lado, también fue motivo de curiosidad cuando Alil Ibrahim Seyjan y Sla Turcolu llevarían su amor a las cámaras y cómo celebrarían su relación con más detalle. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós. Te amo.